El Centro Médico de Especialidades de Delicias abrirá sus puertas a principios del próximo 2015. Estas instalaciones han supuesto una inversión de 28 millones de euros y el edificio aglutina tres usos diferentes. Yo estimo que sea primero desde el 2015 cuando todo esté ya ubicado y colocado y se podrá atender ya a los pacientes en este nuevo edificio. Que recuerdo que tiene tres usos. Por una parte va a sustituir y mejorar a Inocencio Jiménez como centro de especialidades. Por otra parte va a servir de sede el 061 con un equipamiento específico para lo que son urgencias. Y por otra parte va a incorporar también un servicio de diálisis y de pruebas radioagnósticas. La nueva construcción cuenta con una superficie total de 25.000 metros cuadrados y albergará unas 130 consultas. 130 consultas. La distribución por especialidades pues depende de cada uno de los servicios. O sea, sí que más o menos están distribuidas en el bloque de norte que es el que habéis visto, es el que va a alojar las especialidades. O sea, todo lo que es un tema de consultas. Pero va a la distribución pues según cuando vayan incorporándose los distintos servicios están más o menos establecidas por zonas. Pero en concreto el uso de cada una de ellas no está establecido. El centro dará servicio a 400.000 pacientes y el diseño polivalente de las estancias permitirá aumentar o disminuir el número de consultas en función de las necesidades.